Terminé bachillerato, hice la selectividad y una vez aprobada estuve el verano pensando qué iba a hacer, no sabía si dejar un poco de lado el piragüismo y me iba a ir a estudiar y pues ya decidí que quería hacer algo a distancia, algo online porque me permitía poder compaginarlo con el deporte y buscando universidades encontré por internet la Universidad de César de Primera, es una universidad online que además oferta al grado que estoy estudiando yo, de la teoría física del deporte, que aquí en España es la única. Mi idea es siempre que siga con el piragüismo ir formándome tanto en idiomas como en estudios que a mí me interesen. Un deportista de elite no solo puede pensar en el deporte porque al final la cabeza te satura, entonces el hecho de terminar de entrenar y ponerte a estudiar una cosa que además te gusta, pues no hay punto de comparación y además creo que también me ayuda al rendimiento deportivo. El deporte del que hago, que es de aguas bravas, para ser bueno tienes que moverte por muchos ríos para poder luego rendir en ellos, entonces si fuese a estudiar en una universidad normal o en una universidad presencial sería imposible. De esta forma pues viaja conmigo la tablet, el ordenador, después de los entrenamientos pues hago los trabajos, estudio. Gracias al programa UNAR tenemos un tutor personal que nos ayuda a la hora de coger créditos, asesorar si hay competiciones y ayudarnos a dividirnos mejor el tiempo para lograr ambos resultados, tanto académicos como deportivos. Lo bueno de la universidad de Isabel Primera es que divide normalmente los temas o vamos a la asignatura en seis unidades didácticas y cada dos semanas te abren una nueva y se cierra la anterior con sus respectivos cuestionarios, trabajos y foros, por lo que eso también te ayuda a llevarlo día a día. La primera vez que me subía a una piragua fue en un cursillo de verano con mis amigos allí en Palazuelos de Eresma, el siguiente año volví a apuntarme a ese cursillo de verano y ya pues vi a un grupo de chavales más mayores que pues que hacían cosas más espectaculares con la piragua y tal y fui a hablar con ellos y les pregunté que hacían o que si competían y me dijeron que era el club de competición que bajaba por el río y me invitaron pues cuando ya había agua en marzo o así me invitaron a probar y en cuanto lo probé pues no me ha bajado la piragua, al final fue una sensación de adrenalina a la vez de un medio tan variable que no sabías y que querías dominar. Ya surgió el sueño de ir con la sección española a entrenar a un río pues ya bien preparado con donde están los mejores. Que un chico salga de un pantano de aguas bravas de Segovia que no tiene apenas tradición por el piragüismo y pues se convierta en uno de los mejores a nivel nacional pues es algo nuevo y algo que pues que se valora también ese resultado y ese esfuerzo. Saber que todo lo que has estado trabajando, luchando cada día, levantándote pronto para entrenar pues se ha visto recompensado en eso, en una plata en un mundial, te da más motivación para seguir trabajando por esa línea y pues que sigan llegando nuevos resultados. Mi mente está puesta en Tokio que va a ser dentro de cuatro años, al final sé que los distintos mundiales y europeos que va a haber va a ser una preparación para esta cita que al final es la más, en las olimpiadas es lo más que podemos llegar, cualquier depurista de alto nivel. Música 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 Música